¡El terror empieza de nuevo! Jusuke o Jusuke Jusuke Bien, estamos aquí de regreso Y... Uh, parece que han atacado la ciudad. Estoy aquí junto con Jusuke Y deben evitar que el resto del mundo tenga el mismo destino que este lugar Soldados de Freezer Que vienen del universo de Dragon Ball, de Naruto y de One Piece Ah, el del centro es de Dragon Ball El de la derecha es de Naruto Y el de la izquierda es de One Piece Oh bueno, la de la izquierda es de One Piece Oh, si ahora tu mocha dice Jajaja Jusuke 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 ¡Que37! ¡I zu el esfuerzo! ¡No,oretna! ¡Vamos! ¡Run! ¡Vamos! El energía era poco lose. ¡Ring! ¡Vamos! ¡ olá! Me encanta el fin de su vida, Yusuke. Bien, vamos a ver qué ha pasado. Ah, tenemos una voz misteriosa. Indica que somos una máquina perfecta para matar. ¡Cállate! Cierra la boca. Me imagino que lo hice por su lado Masoku. Y la sangre de demonio que tiene Yusuke dentro de él. Como cuando fue dominado por Ryzen. Como cuando fue dominado por Ryzen. Oh, no tengo más misiones extra. Así que me imagino que tengo que ir a ese otro lado a buscar respuestas. Tal vez aquí. Aquí no es. En donde tengo a mi equipo. Que es el equipo Alpha tal vez. Beta. Alpha. De otro lado. No. De otro lado. 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 ¡Aquí es! ¡Ya, ok! ¡Ya se acuerdan de la otra vez! ¡Mira, caen! Vamos con lo que desea Go. Quiere que lo acompañemos a una misión a Japón. Y como somos buenos amigos, vamos a ir para apoyarlo. ¡Y continuamos con los terceros! ¡Ya estamos aquí en Japón! ¡Y aquí vienen los sirvientes posesos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau, chau!